Llegó la gallina doble S Y su pequeño gallino Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el goloso Ziggy, ricky, pa, Ziggy, ricky, pa Te duele tu costilla A que tenías treinta puntos juntos Y cabalga yo Ahora Para mí Llegó mi compadre Camacho Piri Cona Carne y las niñas de grisá Para Anitta Amante de charro Competes Me retenía con talupana Año 97 El peri número Vargas Sentimiento Ojito bonito de soja Año 97 Bienvenidos allí Para bonito creyes cremijero Patito y pata Vito muy bueno Samoni Betty La banda los caipanes De la bella Rusia Salud Salud Para el touch Zapamero de Lote Hermones Piles Lomas Para el Chato Borrego Tartas Tontitas Contejo Perico Viquillo Hacienda Polín Vamos a jugar Para la bella Alguien Los amores bonas Daniel Pelaes Para Inmunapolina Organización Los chicos unideros Desde Hidalgo Año no va a desayunos Para Las Mambosas Las Mambosas Deque deque Van La Mambosa Deque deque Van Mirna Para Malvin Y Siapes Paña 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 El famoso Deque deque Va Deque deque Va Deque deque Va Para la bella Kendra Paña ¿Que vengas ya? Comprisa 97 Paña Paña La Paña 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 Peña Luna Para Pozo A Pore Leo Con Jo Mateo La Pequena Torita La Bella Tuna Y Pose Para Memor Ratón Para Charmary Los Duj Para Bueno Los Perros irmá Hombre de payasos que nos vengan Y a chinayunos Sabo Antito no me siente San Miguel, el yo, me soporto y tesis Rodito fresita Para tu te pibes, bendijate Antito, para venirle y charni Para escape, chico, cabina y nena San Padrito del Monte Antito, el yo, me soporto y tesis Anisa y Uri La segunda presión Y el largo Sabo la bella viva Para Mi amor, mi amor, mi corazoncito azul Y ya Besotes esta noche Para Roslas Internacional Estadio Para Guamaceto, licuadora Vamos, Somona Sentimiento Vamos, Somomi Chulo La zona roja Cinco de mayo Para Mi compadre y el nene Gachito Docentas de Yonaca Para el bienes 13 La banda Robin Hood Cholomani 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 Para Mayamara Para Mayamara Perico, piña, preso Para Cristian El famoso cachorro La banda 45 Producciones Omiguitas La belladita Conchito, la doble S Siempre Cholomani 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 Escalón por escalón Hemos subido Para hacer los más reconocidos Para los mini manchitos También los criminales Para Shakira Para niña chica Para mi Con técnicas Para mamalubia Andraque Mini yo que siempre El famoso Peri Romero Las esposas La bella La para mil amores Muy bella Bienvenida hoy Y Giovanna de Paurentia Para la bella londa Salmantito es de loca Para la poca sobre nariz Luchamos sentimientos Para La pequeña Pachi Chica yito Los tetas de choraca Senene La ropera solidera Salmantito es de loca Memito La banda de la unión A los chicos Más de jodis El tinto es primero Pero más de jodos Menor El niño Y toda la vida Paña Hay que todos Sus amores Dice Siempre Paña 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 Que hermoso Seque reque pa Seque reque pa Sabado Hola Saludos Seque reque pa Familia Garzón Del Peri La romano Vacas Sonido Son Bucanero Paña 97 La comisa Se va Desde Tijuana Irene Peri España El famoso Junior Pará Chico Casi La zona Vía El Pequeno Chimomí Panela 97 Sanibel De Tlaxcala El famoso Sierra Famosos Araganes Pará Todos Los Virrias La Santa María El Famoso Javier Impresionante Los mejores Videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los Encontrarás Aquí No olvides Suscribirte Y activar Las Notificaciones República Sonidera TV Y el famoso Sentimiento